¡Ay, Dios mío, qué linda! ¡Ay, Dios mío, qué linda! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita no se deja enamorar! Ella no mira y me mira Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita no se deja enamorar! ¡Qué cara más bonita no se deja enamorarla! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita no se deja enamorarla! 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 ¡Ay, Dios mío, qué linda! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita no se deja enamorarla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!